La realidad es, bueno, nosotros después del campeonato que pudimos lograr el semestre pasado, si bien fuimos un equipo muy ofensivo, un equipo que hizo un récord de goles a favor, a nuestro criterio recibimos mucho gol en contra también, entonces la idea era equilibrar el equipo de mitad de cancha hacia atrás, por eso todo lo que se reforzó en este mercado de pases tiene que ver con tensión hacia atrás, porque era la línea que más queríamos fortalecer, y bueno, estábamos pendientes con el tema del arco, queríamos un arquero con experiencia, un arquero que también pueda atajar en Copa Libertadores, que sepa lo que es ese certamen o que tenga una experiencia similar en esa competencia, así que bueno, creo que se dio esta posibilidad con el club, con el Pachuca, y bueno, pienso que es una muy buena posibilidad también para el club, para nosotros, encontrar un arquero de experiencia, y también que venga con ganas de buscar su lugar, que por ahí no lo tenía en el Pachuca y lo puede tener acá, ¿no? Claro, don César, ¿cuándo usted se decidió por Leonel Moreira como el portero que usted quería? Bueno, la realidad es que veníamos evaluando varios arqueros, por ahí no, no, algunos era difícil traerlos por temas contractuales, otros por ahí no colmaban las expectativas, y bueno, y esto de lo de Moreira fue muy rápido, porque cuando se dio la posibilidad acá hubo muy buena predisposición de Pachuca, y bueno, creo que eso hizo también que la decisión se tome más rápido y se acelere en las cosas, porque Pachuca nos facilitó mucho el tema, y bueno, tener un arquero por ahí en estas condiciones, con las condiciones de Moreira, y que pueda venir ya, la verdad no estaban, ya no estaban en los planes, porque no veíamos que las carpetas que teníamos o los arqueros que veníamos siguiendo no colmaban las expectativas, y algunos no podían salir de sus clubes, las negociaciones fueron mucho más tediosas, y bueno, acá se dio todo, se dio que en principio el club Pachuca puso buena predisposición, nos gustaba el arquero, bueno, se dieron todos los aspectos como para que todo se acelere, y bueno, la verdad que fue una buena noticia, porque se pudieron congenuar las dos cosas, que el club nos colabore rápidamente, y bueno, y el arquero que también a nosotros nos gustaba. ¿Usted lo vio en Copa Oro atajar? Claro, bueno, ahora lo más reciente que vimos fue, bueno, la posibilidad de verlo ahora en la Copa de Oro, y bueno, creo que es un arquero que acá podemos explotar mucho por el tema de sus características, o sea, nosotros buscábamos por nuestra manera de jugar primero un arquero que sepa mucho con los pies, es importante también en la altura que el arquero saque ventaja con eso, con la pegada, con el saque, más allá de nuestro sistema, que es mucho de salir jugando limpiamente desde abajo, y bueno, creo que él con los pies es algo de lo que vimos, que también es uno de sus fuertes, el juego con los pies, después es un arquero muy rápido, tiene reflejo muy rápido, es potente en ese sentido, y bueno, creo que son características, a ver, el biotipo de Moreira es un biotipo que en la altura se puede potenciar mucho, insisto con esto, por el juego y por nuestra característica también de identidad, que es del equipo que tenemos, por eso también nos fijamos en eso, ¿no? Eso mismo le iba a preguntar, eran dos preguntas en una, de hecho las que le iba a hacer, ¿qué aspectos de Moreira era lo que lo capturó usted para decir, este es el elegido? Pero además de eso, ustedes tienen un campeonato, por decirlo así, peculiar, y es que juegan en dos estadios muy altos, bueno, el estadio Hernando Siles, en La Paz, y también el del equipo Always, que también es uno de los más altos del mundo, y con lo que le escucho, Moreira encaja perfectamente para defender el marco en ese tipo de terreno, donde se juega. Claro, obviamente que nosotros al lograr el campeonato del semestre pasado, y ya tener asegurado un cupo en la fase de grupo de la Libertadores, la idea era reforzarnos ahora, no esperar a diciembre, esto justamente es porque la adaptación a la altura no es la misma que en el llano, esta es una liga muy particular, por lo que usted menciona, tanto la cancha de Olverrey está a 4.100 metros de altura, entonces nosotros considerábamos que era muy productivo ganar el tiempo ahora, que los extranjeros vengan ahora y puedan tener un torneo encima, como para aclimatarse para nuestro próximo objetivo mayor que es la Copa, entonces no es lo mismo que vengan en enero y estén un mes acá, mes y medio para empezar la Copa, que tener un torneo encima todo este semestre, entonces eso para nosotros era fundamental, y porque la adaptación no es fácil, sobre todo para un arquero, porque la pelota en altura tiene otra velocidad, baja distinto, tiene otro pique, el tiempo y distancia es otro, entonces todo eso lleva tiempo de adaptación, no es fácil atajar en esta liga, por lo geográfico, y veíamos que Moreira tiene las características ideales para eso, obviamente que va a necesitar un tiempo de adaptación, que por eso se lo trae ahora. Claro, claro, pero entonces va a ser el portero, por decirlo así, va a ser el portero que en su momento ya va a tener la ficha número uno para ser del titular. Bueno, eso es la idea, eso es la idea, ahora usted sabe que en el fútbol nadie puede venir con el puesto asegurado, o sea, él va a tener una competencia acá muy buena, son dos arqueros nacionales que tienen muchas condiciones, jóvenes, uno fue el arquero del campeonato, pero bueno, nosotros creemos que cuanto mejor esté la competencia en cada puesto, el jugador crece individualmente y eso hace que colectivamente también nosotros le saquemos provecho, entonces queríamos armar un equipo muy competitivo por líneas, y bueno, esa es la idea, él se va a topar con una muy buena competencia, sana y bueno, ahí seguramente el que mejor esté es el que va a atajar, ¿no es cierto? Pero también usted, hay que entender que en esta liga, en el campeonato nacional, solo se pueden jugar cuatro extranjeros, de los seis que tenemos nosotros, entonces bueno, también eso es un tema que hay que ir viéndolo cuando uno usa el extranjero en cada puesto, pero más allá de eso, nosotros estamos también proyectándonos para hacer un buen torneo internacional, que ahí no hay cupo de extranjero ni nada, y bueno, queremos llegar lo más afianzado posible, seguramente Moreira tiene todas las condiciones para afianzarse en este arco, ¿no? Claro. Todo va a depender de él también. Claro. Don César, un par de preguntas muy rápidas, ¿cuánto es, de lo que usted conoce y ya su experiencia, cuánto tarda un jugador en adaptarse a las condiciones en Bolivia, bueno, en este caso en La Paz? Mira, depende mucho de lo fisiológico, depende mucho de cada organismo. Nosotros tenemos casos que, por ejemplo, los extranjeros que hemos traído, la verdad que tuvieron una adaptación súper rápida. También, por eso te decía antes, tiene que ver mucho con el biotipo. Todo jugador de características rápidas, de jugadores livianos, rápidos, potentes, tienen una adaptación mucho más rápida que aquellos jugadores de rasgos lentos, o pesados, o grandotes. Tiene mucho que ver el biotipo. No te podría decir dos semanas, un mes, porque hay jugadores que estuvieron acá y por ahí tuvieron un semestre en adaptarse, no solo a lo físico, sino por ahí al golpe, del balón, a la pegada, porque la realidad es que es otra. Eso influye mucho el tiempo, la distancia en cada pase. Depende mucho del organismo, del biotipo, y bueno, es como uno lo recepciona. Generalmente, mínimamente, son a partir de las tres semanas empieza la adaptación, ¿no es cierto? Después el tiempo es de acuerdo a cada organismo. Claro. ¿Por cuánto tiempo llega Leo? Leo va a llegar por un año. O sea, obviamente que la idea de todos los refuerzos que están llegando ahora, incluya toda la copa, bueno, en principio va a llegar por un año, tengo entendido, pero la idea es que que se quede, bueno, ojalá por mucho tiempo, ¿no? Pero sobre todo el paso de la copa que es el desafío más importante. Claro. Y nada más la última... Perdón, es un año y medio, perdón, perdón, porque me estaba comiendo los seis meses de ahora. Claro. Y la última pregunta, agradeciéndole mucho la comunicación, don César, y la amabilidad de la llamada, ¿es la primera vez que usted va a dirigir un jugador costarricense? A ver, haciendo memoria, sí. Yo estuve en Ecuador mucho tiempo, en los últimos cuatro años en Chile, pero, mira, de toda la nacionalidad he tenido, pero es la primera vez que voy a dirigir un costarricense, de verdad. Igual, es una liga que hemos seguido, porque, bueno, a lo largo de todos estos años hay jugadores que van pasando para allá, ¿no? Pero la primera vez que voy a dirigir un costarricense.